No le digo compañero mío, llegó el verano, llegó el verano Ahora se ven los árboles llorando, viendo roda su vestido Lo que han tenido con grande placer, lo que el invierno con gusto les da A una a una se ven de caer, y por el suelo les toca rodar O a buscarme un árbol corpulento y veranero, y veranero Para cuando llegue el melenero, tener mi negocio hecho El tiempo pasa con su vanidad, trayendo nubes y vientos a montón Cuando el verano se quiere acabar, ya se ha perdido todo lo mejor Llegó febrero sin haber frescura en esta tierra, en esta tierra Y llegan más y se ve la blancura, mostrando la primavera Y me acarician los rayos del sol, uno por uno se acercan a mí A iluminarme con su resplandor, mientras que llega el momento feliz Todos los pueblos de Río Magdalena están deseando, viven deseando Que te repitas de vuelta el verano, a ver si así no se aniega Esto no debe suceder así, porque entonces no se puede sembrar Este verano vuelve a repetir, quién sabe dónde iremos a parar